¿Por qué no vienes? Si tú sabes que te quiero ¿Por qué no vienes? Si mi vida es para ti Yo no puedo vivir por más tiempo Esta triste condena Si no vienes, mi amor Yo no sé ¿Qué será de mí? Es tan triste vivir sin caricias Sin una ilusión Y de noche tan solo entre sombras Me siento morir Yo te juro Que haré lo que quieras Por tal de que vuelvas Porque sin tus besos Y sin tus caricias No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir ¿Quién me va a planchar? ¿Quién me va a cocinar a mí? Mamita, a mí No puedo vivir No, 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 no te vayas No te vayas No me dejes aquí No, no No puedo vivir Juega, Charlie Juega, Charlie Juega, Charlie Then, no, no, no leave Juega, Charlie Juega, Charlie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!